Nota de prensa. La Comisión Europea ha acordado una moratoria de al menos 10 años para las motocicletas, en función de su eficiencia en las ciudades, en aras de disminuir o mantener su precio y gracias a la creciente disponibilidad de combustibles sintéticos. Bruselas 2022. Humes a todos los moteros y motoristas. Os lo aviso, esto es una ficción, no os hagáis ilusiones. Es que en Garaje Hermético, en nuestro canal Hermano, pues hacemos vídeos que llamamos de historia ficción y lo que hacemos es cambiar el pasado, nos inventamos una historia y aquí en Moto1 vamos a hacer vídeos en los que vamos a cambiar el futuro, vamos a hacer vídeos de ciencia ficción. Y muchos os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la aplicación del turbo en las motos? Pues tiene que ver mucho, mucho. Por una razón, porque nunca, como hasta ahora, ha sido posible, incluso diría que es recomendable el uso del turbo en las motos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que con la agenda 2030, ¿qué marca va a invertir un dineral en desarrollar un motor para apenas 10 años de vida? Pues probablemente ninguna. Pero como os digo siempre, vamos a empezar esta historia por el principio, porque motos turbo ya ha habido. Ya ha habido algunas realmente peligrosas. Bueno, más o menos peligrosas, yo diría que casi todas. Hablemos de la moto y del turbo en los comienzos, porque se podría decir que la historia de las motos con turbo, o al menos motos de serie con motor turbo, empieza en 1981, que es cuando aparece la Honda CX500 Turbo. Y luego, muy poquito después, aparece la Yamaha XJ650 Turbo. Son dos motos que no podían ser más distintas, porque Yamaha hace una moto en la que busca subir un poquito la potencia y mantener el peso. Y hace una moto, pues, relativamente sencilla. Y digámoslo así, por decirlo de alguna manera, una moto poco turbo. Pero Honda sigue un camino absolutamente contrario, porque ¿qué es lo que hizo? Pues meter una moto relativamente modesta, que era la CX500, pues un turbo. Y con eso pasó a la potencia de 50 caballos a 82. Pero claro, con un motor turbo que tenía un tiempo de respuesta bastante largo, que era muy difícil de gestionar. Con un chasis, pues que estaba preparado para 50 caballos. Y lo que es peor, con los neumáticos, que ojo, que los neumáticos han avanzado de una manera increíble, los neumáticos de esos años no tienen nada que ver con lo que son ahora. Por eso, hicimos un vídeo de las 10 motos más peligrosas de la historia y, en ese vídeo, esta moto ocupa, con toda justicia, un lugar de privilegio. Tanto Suzuki como, sobre todo, Kawasaki hicieron sus motos con motor turbo. Digo sobre todo Kawasaki porque Kawasaki le metió un turbo a la GPZ 750 y, en su momento, era la moto más rápida del mundo, del mercado. Bueno, es que no turbo, pero sí con compresor, Kawasaki sigue ofreciendo una moto que es la más rápida del mercado, la ZH2 sobrealimentada, que hay versiones de 200 caballos y más potencia. En coches, sí. En coches, el turbo nunca desapareció. Por varios motivos. Uno de ellos es que, hombre, el tiempo de respuesta en un coche es un inconveniente, pero lo es en mucho menor medida que en una moto. Pero es que, además, hay otras dos circunstancias muy favorables para automóvil. Una de ellas, el diésel. Hay muchos coches diésel, no hay motor diésel. Y el motor diésel y el turbo se lleva muy bien. No voy a entrar en detalles porque no hay motor diésel, pero realmente se lleva muy bien. Y luego hay otra circunstancia y es que, para una marca de coches que quería hacer un modelo elevado de categoría con un motor más potente, pues era más fácil poner un motor turbo, el mismo motor, pero con turbo, que desarrollar un motor desde cero. Bueno, el caso más paradigmático fue el de Saab. Saab, que fue uno de los pioneros en el motor turbo, lo que hizo es que, en vez de desarrollar un motor V6 que era carísimo, cogió sus cuatro cilindros, le puso un turbo y ya está. Además, con un turbo consigues más potencia, pero también puedes conseguir que sea un motor más eficiente, es decir, menos contaminante y que consuma menos. Lo que hace un turbo es aumentar el rendimiento. Y ese rendimiento, esa mejora, tú la puedes dedicar a que sea el motor más potente, sea consuma menos, porque pesa menos y un motor turbo a igualdad de potencia consume menos, o sea más eficiente. Eso depende del objetivo de la marca y del objetivo del ingeniero que lo diseñe. Y a todo esto, hablando de coches, hay que contar la importancia que tuvo la competición. ¿Por qué? Porque en las competiciones, normalmente hay un límite de cilindrada máximo. Y con el turbo, pues había una compensación. Pero esa compensación, como le mostró Renault con su Fórmula 1, aunque le costó unos años, era muy favorable a los motores turbo. Así que los motores turbo en coches se desarrollaron muy, muy rápidamente. Pero en estos años, la evolución de los motores turbo ha sido impresionante, realmente impresionante. Para entender cómo ha evolucionado, primero hay que entenderlo, cómo funciona. Bueno, hay vídeos donde lo explicamos, por ejemplo en garaje hermético, pero lo voy a aplicar muy rápidamente. Es muy sencillo, es que un turbo es muy sencillo. Son dos turbinas que comparten el mismo eje. Los gases de escape se dirigen a una turbina y hace que se mueva a gran velocidad. Y la otra turbina, que es movida por los gases de escape, comprime el aire. La ventaja del turbo, por decirlo de alguna manera, es que esa energía en forma de temperatura y velocidad de gases que tiramos a la atmósfera en un motor convencional, en un motor turbo la reaprovechamos. Primero se trabajó en reducir el tiempo de respuesta. ¿Y qué se hizo? Disminuir el tamaño del turbo. Un turbo más pequeño se acelera antes y hay menos tiempo de respuesta. Y muchas marcas lo que hacían era poner dos. Uno pequeño para que soplara muy pronto y otro más grande. Pero luego también se utilizó un sistema muy eficaz, que es poner una válvula de descarga. ¿Qué significa esto? Bueno, pues cuando tú no querías correr y dejabas de acelerar, pues se abría una válvula para que el turbo, la turbina, digamos, el aire a presión no se chocara contra una mariposa cerrada, sino que girara loca, ¿no? Como si la dejara girando loca. Y esa, esa tontería, pues disminuía muchísimo el tiempo de respuesta. Pero luego se llegó más lejos, incluso hubo coches que combinaban un compresor, que es un compresor movido directamente por el motor y por tanto no tiene tiempo de respuesta, se utilizó mucho en competición con un turbo compresor. Y ahora los modernos turbos que tienen un montón de soluciones. A mí la más llamativa y la más eficiente es que para que el turbo no pierda inercia, lo que han hecho es ponerle un pequeño motor eléctrico. Cuando negas el de escape, pues el turbo lo mueve el motor eléctrico. Y cuando tú aceleras, no hay ningún tiempo de respuesta. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, porque hoy día puedes llevar un coche turbo y ni enterarte que tiene turbo, porque el tiempo de respuesta es muy reducido y en muchos casos podríamos decir que inexistente, lo cual permitiría su uso en el mundo de las dos ruedas. ¿Cuáles serían las ventajas en las motos de un moderno motor turbo? Bueno, pues es que salta a la vista porque en las motos es muy importante, muy importante el tamaño y el peso de un motor. A igualdad de potencia, motor turbo es más pequeño y más ligero. Eso en las motos afecta a muchas cosas. No solo afecta pues a la estabilidad, a las prestaciones, no, no. Es que afecta incluso a la habitabilidad. Tener un motor más pequeño pues te permite hacer una moto más habitable. Y además, si es un motor que a igualdad de potencia consume menos, es que te permite incluso poner un depósito de combustible más pequeño. Os voy a poner un ejemplo y para ese ejemplo voy a recurrir a una moto que todos conocéis porque es un auténtico best seller. La BMW 1250 GS. Bueno, en realidad cualquier BMW boxer. Fijaos en ese motor. Ese motor de 1250 centímetros cúbicos tiene dos pucheros que sobresalen por los laterales un bloque motor relativamente grande. Bueno, pues es que un motor turbo que diera la misma potencia podría ser un simple 600. Un pequeño bicilíndrico, 600 con un turbo muy pequeño. Podrías conseguir una moto que le quitarías decenas de kilos. Una moto que sería más estrecha y mucho más eficiente. ¿Por qué no se hace? Por culpa de la agenda 2030. Vamos a ver, vamos a ver. Es que desarrollar un moderno motor turbo es caro porque la diferencia han avanzado muchos, pero es que los motores turbo se diseñan partiendo desde cero pensando ya que van a ser turbo. Si piensas que hacer un motor turbo es coger un motor normal y corriente, de la cienidad que quieras, y meterle un turbo, tienes una mentalidad que técnicamente está anclada a los años 80. Y yo os he contado lo que pasó con las motos turbo de los años 80. Hoy día, para construir un motor turbo, tienes que pensar en que va a ser turbo desde el principio. Cuando diseñas el cigüeñal, el bloque motor, todo. Porque un motor turbo soporta unas presiones y una temperatura mucho mayores. Y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el sistema de refrigeración y de lubricación. También, por supuesto, como vas a meter un turbo, necesitas pensar cómo vas a ser el sistema de admisión. Y es que tener en cuenta que normalmente tú, en un motor atmosférico, metes aire a presión atmosférica y lo comprimes. Pero es que en un motor turbo, metes aire a presión y luego lo comprimes otra vez. Con lo cual, como os digo, la temperatura y la presión son mucho más altas. Os voy a poner un ejemplo. Para hacerlo fácil, vamos a suponer que tenemos un motor turbo que la presión de soplado, es decir, la presión a la que metemos el aire son dos bares, es decir, dos veces la presión atmosférica. Pues claro, si tú metes la presión, el aire ya a dos bares y además lo comprimes, es muy fácil. La presión que vas a tener y la compresión que vas a tener en ese aire es el doble que en un motor convencional. Y, por supuesto, la explosión que vas a tener va a generar mucho más presión y mucha más temperatura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, por cierto, he puesto este ejemplo para hacerlo fácil. Una presión de dos bares es una barbaridad. Normalmente una presión puede estar entre 1,2 o como mucho, 1,6, 1,8 en casi, os diría, que en coches de carreras. Por un momento vamos a ser felices. Vamos a ser felices y no vamos a ir a la ficción. Vamos a suponer que la Unión Europea se ha dado cuenta de una cosa que no se ha dado cuenta y que es bastante obvia, bueno, y bastante inteligente, que cualquier moto térmica es mucho más ecológica que un moderno coche eléctrico y no digamos ya si es híbrido. Y otra cosa que es muy fácil de entender. Hay muchas soluciones, generalmente caras y complicadas para la movilidad en las ciudades, pero hay una que es fácil y no es tan complicada y que muchos ayuntamientos se han dado cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo de Roma, también el de Barcelona, también el de Madrid, que es el uso de la moto. Es que la moto es perfecta para el tráfico urbano porque un tío subido en un coche es lo menos eficiente que hay, sobre todo en un coche híbrido de dos toneladas para llevar a una persona de 70 kilos. En una moto es mucho más eficiente. Si la Unión Europea fuera inteligente, probablemente esto que cuento no sería una ficción. Y si eso ocurriese y esa moratoria para las motos existiese a las marcas de motos, sí les compensaría diseñar partiendo de cero motores turbo y tener motos con motores turbo que serían mucho más eficientes. Y no lo que hacen ahora, que lo que hacen ahora, que diréis, bueno, ahora hay motores nuevos. No, no, no hay motores nuevos. Hay motores simplemente evolucionados de lo que había antes. ¡Ojo! Y no olvidemos que hay empresas o marcas que os ponía como ejemplo el caso de Audi y Ducati, el caso de BMW, el caso de Honda, que son empresas que hacen coches y que hacen motos y que tienen una tecnología del turbo muy desarrollada y que, por tanto, hacer un motor de moto, no partirían ni mucho menos de cero. Hoy la conclusión es sencilla. Es sencilla, pero es un poco traumática, porque la agenda 2030 nos va a robar la ilusión de ver motos turbo, ligeras, rápidas, eficientes, divertidas de llevar. ¿Te imaginas motor turbo en MotoGP? ¿Te imaginas una Ducati Turbo? No me digas que realmente, pues, nos apetece. Como decía mi madre, soñar es gratis, así que en este vídeo, pues, nos hemos permitido soñar un poquito. Espero que os haya gustado. Llegamos a la anécdota del día. Me está gustando hacer este vídeo y no sé por qué, a ver si la anécdota la cuento de un tirón, porque no he probado nunca una moto turbo. Bueno, probé una Kawasaki, pero muy poquito. Pero sí he probado los inconvenientes de una moto turbo. Os voy a contar por qué. Yo me compré una FJ 1200 nueva. Bueno, disfruté esa moto. La moto era fantástica. Iba de lujo. Pero bueno, por circunstancias, pues, decidí venderla. Se la vendió un amigo mío. Bueno, este amigo mío lo usó un tiempo. Nunca, el cabrito, nunca la puso a su nombre, siguió a mi nombre. La usó unos cuantos años y luego la dejó arrumbada ahí en un garaje. Bueno, pasaron, no sé, ocho años fácilmente. Y un día que voy a verle a su casa, me veo mi moto allí. Y, hombre, aquí está la FJ que te vendí. Que sigue a mi nombre. Que he pagado yo los numeritos. Y me dijo, hombre, mira, hacemos una cosa. Si quieres te la llevas. Bueno, pues me fui a comprar gasolina, con unas pinzas que llevaba, arranqué la moto y me la llevé. Y además estaba tan emocionado que en vez de ir a casa por la vía directa, dije, voy a hacer unas curvas. Bueno, pues la moto, después de estar tantos años parada, tenía la carburación mal, los filtros de la gasolina, mal. El caso es que acelerabas y no aceleraba. Acelerabas, insistías, insistías, no acelerabas, acelerabas y de pronto, pum, se ponía a correr. Exactamente, exactamente lo que le pasaba a las motos con turbo. Y ese día me di cuenta de que realmente una moto con un antiguo motor turbo era una locura. Era una moto peligrosa e imposible de llevar. Como era en ese momento mi FJ 1200, que cuando la revisó se quedó perfecta. Bueno, hoy día no sería así y es una pena que no podamos tener motos con turbo. Y ya está, ya hemos llegado al final. Espero que os haya gustado este vídeo. Contádmelo, porque si os gustan estos vídeos de ficción, ya sea de historia ficción o de ciencia ficción, hacemos más. Y bueno, lo que os digo siempre, que espero veros de nuevo en el garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.